Los amantes de los videojuegos pronto disfrutarán de uno de los títulos más famosos de Nintendo. En su versión en papel, el libro de The Legend of Zelda estará en las estanterías de las librerías muy pronto. La editorial de Dark Horse Comics anunció que planea sacar a la venta el libro de The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Creativa Champion. Tráiler de The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Creativa Champion. Video, Nintendo vía YouTube, ¿Cuándo y dónde puedo comprarlo? La edición especial contará con una portada dura exclusiva, un mapa de Girule impreso en tela, una impresión de una foto de Link y además una réplica de su espíritu RB. En pocas palabras, podrá saber más sobre las criaturas, pociones, ítems y otros sellos distintivos de la serie. Se espera que el 20 de noviembre el libro, traducido directamente de su versión original en japonés, llegue a todo el territorio de América Latina. El costo de la edición especial será de 99 dólares con 99 centavos, mientras que la edición estándar tendrá un precio de 39 dólares con 99 centavos. Con este último libro la editorial, Dark Horse Comics, cierra su trilogía publicada bajo el título de, God's Collection, podría interesarte. Listado, los teléfonos Android que más fallan, Batman, el caballero de la noche, cumple 10 años listo para ver Marte, este julio estará en su punto más cercano a la Tierra Gerardo V. M. 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 M.